El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Con este lema arranca la campaña de este año de Manos Unidas. Una campaña centrada en tres puntos en la lucha contra el hambre, el desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y la agricultura sostenible. Paulino Madeje, misionero de la Consolata en Tanzania, fue el encargado de ofrecer su testimonio en la presentación de la campaña de Manos Unidas Valencia. La delegación valenciana impulsará en este año 2017 19 nuevos proyectos de desarrollo y de cooperación internacional en 15 países de África, Asia y América Latina. Está previsto que de ellos se beneficien 24.000 personas de forma directa y más de 240.000 indirectamente. El próximo 10 de febrero se celebrará en toda España el Día del Ayuno Voluntario. La Basílica de la Virgen de Valencia acogerá una misa de acción de gracias a la una. Además, los días 11 y 12 de febrero, con motivo de la Jornada Nacional de Manos Unidas, se realizarán colectas en las parroquias de la diócesis. Esta nueva campaña está inmersa en el trienio de la lucha contra el hambre, en el que Manos Unidas está trabajando para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre y que afecta a 800 millones de personas en el mundo. La Basílica de la Virgen de Valencia acogerá una misa de acción de las causas y problemas que afectan el hambre y 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 que afectan el hambre. La Basílica de la Virgen de Valencia